Además de la gastroenteritis viral y la influenza estacional, otros virus endémicos cortos como el virus del resfriado común y la conjuntivitis también son comunes en Nicaragua. Estos virus pueden causar síntomas leves a moderados como congestión nasal, estornudos, tos y enrojecimientos e irritación en los ojos. Aunque generalmente no son graves, puede afectar la calidad de vida de las personas afectadas y contribuir a la carga de enfermedad en el país. Hay que aprender a reconocer cuando ya no es una infección viral, sino cuando ya entró una infección bacteriana. ¿Cómo nos damos cuenta de la diferencia que es una viral? Siempre comienza como algo viral, como algo leve, pero de repente nota usted que normalmente las calenturas de los virus de gripe, de la catabra y de la terapositas sencillas, llegan a 38, 38.5. Puede llegar inclusive a 39, algunos casos. Pero cuando de repente mire que ya tiene 40, 41, 42, eso ya no va a ser un virus. Eso tenga los casos por seguro de que debe ser una bacteria. En ese caso tienes que ir directamente con el médico para iniciar el tratamiento oportuno. De acuerdo a un reporte del Ministerio de Salud, se realizaron 415 muestras para detectar virus de influenza, encontrándose 143 casos positivos. En lo que va del año se registra un total de 520 casos positivos de esta enfermedad, a pesar de que recientemente se aplicaron más de 600.000 dosis contra la enfermedad, según las autoridades. Hay de diferentes virus porque van mutando. La influenza más común aquí en nuestro país es la influenza A. También existe la B, que da síntomas más fuertes. En el caso de la influenza B hay fiebre, postración, mal estado general, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, además de los síntomas respiratorios. La tos, la secreción nasal, los estornudos, la congestión en los senos de la nariz y también la conjuntivitis o lagrimeo. Entonces la manera de prevenirla, además de la vacuna, porque la vacuna es antes de que le dé la enfermedad a uno. Entonces hay que evitar el contagio. Si una persona está enferma, no contagie a otros, con el lavado de manos, con el distanciamiento entre persona y persona, el uso de las mascarillas. Los médicos señalan que la educación sobre prácticas saludables, la promoción de la vacunación y la respuesta oportuna ante los brotes son clave para controlar la propagación de estos virus. Yelkis Carrión, Vox TV